Es que en mi barrio se respeta, te sacan la agropeta, debes tener cuidado que no te salva ni Dios. Mi barrio se respeta, te sacan la agropeta, debes tener cuidado que no te salva ni Dios. Si no me pego en el barrio no me interesa el YouTube, total en la esquina no te van a salvar los views. Se juntaron los más duros para hacer son Sigma Hood, representando Balconcillo como no iba a estar el Duz. Mi barrio se respeta, ya no porto una agropeta, ahora manejo una libretta y lo valo a punta de letras. Un palo muerto, otro entre rejas, amor para mi vieja, su fe mueve a montaña y los míos mueven la merca. Pero para poder comer de esos que van a saber, ahora todos quieren rapear desde que salió Money Game. Pusimos a la Vicky en el mapa con un mixtape, la nueva cara el R.A.P. es el D.U.S.T. De mi barrio y de los míos yo siempre paro orgulloso, no me verás en la esquina pegando la de mafioso. La pegan de pendejos y no roban ni en el onzo, de los que ustedes rapean lo vivimos nosotros. Adiós. 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 Gracias.